Terminando la preparatoria, yo quería ser reportero de deportes, comentarista de deportes, y aquí me venía a parar, aquí afuera, y empecé a conocer a Heriberto Murrieta, que ahora está ni ESPN, a Teodoro Cano, que está aquí, en fin, a la gente que tiene mucho tiempo a Juan Dosal, y a base de insistir y de insistir, pues me empezaron a dar cierto acceso, y empecé aquí, a los que ahora están aquí en las oficinas de Junto, pues les serví el cafecito, era yo el office boy, y de ahí, bueno, pues a ser auxiliar de reportero, hacer guardias, reportero, comentarista, en fin, y así se ha dado una transición en 20 años, y bueno, pues aquí la frase de que esta es mi casa, pues sí cabe totalmente, yo creo que he pasado ya tranquilamente más tiempo aquí que en la casa donde uno duerme, y bueno, pues con la misma pasión y el gusto por tratar de hacer un trabajo que es fascinante hacer televisión, y televisión deportiva, y con las condiciones que da Televisa desde que llegó Emilio Azcárraga-Yan, que prácticamente coincidimos, ¿no? Este, bueno, yo estuve aquí 10 años antes que Emilio, yo todavía trabajé a las órdenes de su padre, Emilio está en Tijuana, pero cuando empieza la reestructuración en 97 y llega él, pues como que también siendo de la misma edad, y compartiendo ideas, bueno, se ha dado que ahora una serie de jóvenes, más o menos ya cuarentones estemos, este, en mayor o menor medida, pues este, jalando las riendas de esta, de esta nuestra casa que es Televisa.